La principal justificación de esta charla es la incidencia de complicaciones mecánicas, a pesar de que se ha reducido con la reperfusión en el infarto y su diseminación de las redes, pues siguen siendo, aunque infrecuentes, no excepcionales. Los principales factores asociados a su incidencia, así como los factores asociados con la mortalidad de la cirugía, el rol de los dispositivos de soporte circulatorio de corta duración y otras nuevas alternativas terapéuticas en los últimos años, como el cierre percutáneo de la CIV o la reparación.